Gracias por estar acá, por cubrir este momento. Para nosotros es un día muy importante. Hace siete años el primer grito de Ni Una Menos, es un día de lucha, de organización colectiva, donde le decimos, o intentamos decirle basta a la violencia machista. Estamos, bueno, desde organizaciones y desde la municipalidad. Un poco el observatorio es un lugar en donde nos hemos encontrado, donde retomamos diálogo y estamos hoy juntas, porque creemos que este es un momento importante para cada cual desde su lugar, asumiendo sus compromisos, sus roles y sus lugares. Pero que tenemos que estar juntas para decir Ni Una Menos. Sí, bueno, nosotros estamos por parte de lo que es el observatorio, que hace poquito, bueno, se conformó la nueva dirección, en conjunto con las organizaciones que vienen trabajando en territorio, y bueno, parte de lo que es referentes concejales, parte del ejecutivo, y bueno, como observatorio, la participación y el acompañar estas fechas también son importantes, porque se va a hacer un trabajo de acá a todo el año, en lo que es trabajar en datos, relevar datos, por supuesto, observando también cómo se trabajan las ordenanzas en materia de género, y bueno, hacer intervenciones adentro de las escuelas también se están proyectando, y bueno, trabajar fuertemente en lo que es esta temática que es muy importante para lo que es SALE. ¿Haciendo un trabajo de campo? Sí, trabajo de campo, se está proyectando eso, así que para generar, acompañar las estadísticas, para ver qué es lo que está pasando, bueno, el observatorio comprende género, diversidad, y lo que es violencia familiar, bueno, con respecto a los últimos casos de abuso, también tenemos trabajo por delante, así que, bueno, sí. Desde tú, sí, te han encontrado. ¿Cómo lo viste hasta ahora? Bueno, ahora estás comprometida, ¿no? Pero, ¿cómo lo veías vos, desde afuera? ¿Al espacio, me decís? ¿Al espacio, a lo que pasa diariamente? Ah, no, bueno, no, vemos, o sea, yo también formo parte de las organizaciones que trabajan en territorio, y eso siempre, todos los días, a diario, recibimos denuncias, acompañamientos, y sí, vemos que lo que es respecto a casos de abuso, intrafamiliares y demás, eso está creciendo, o están saliendo cada día, se están poniendo a la luz, digamos, ¿no? Con respecto a la Comisaría de la Mujer, ¿trabajan en conjunto? Sí, 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 articuladamente, las organizaciones ya hacen un recorrido que vienen haciendo del 2015, así que, y bueno, este último tiempo también se sumó ahora el observatorio, y sí, siempre se está trabajando en conjunto, obviamente, hay cosas que se pueden ir mejorando, y bueno, las que trabajamos en territorio también sabemos cuáles son las falencias y cuáles son las que hay que seguir trabajando. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá y acompañarnos siempre, bueno, en esta fecha tan especial para todas las mujeres, las compañeras que estamos, como dijo Belén, trabajando juntas, cada una desde el ámbito que le corresponde, y sobre todo desde los territorios, en la militancia, hace varios años, y bueno, para mí, particularmente hoy, vengo un poco como responsable de la oficina ANSES, también hemos trabajado en esta semana, en el día de hoy, la temática con todos los empleados de la oficina, trabajamos todo el año, ¿no?, todo lo que tiene que ver con ir bajando la desigualdad que hay de género, pero bueno, hoy ha sido una fecha de reflexión, hemos trabajado en el debate con todos los trabajadores y trabajadoras del organismo, hemos hecho ahí una reflexión con los vecinos también, y bueno, me parece importantísimo, ¿no?, que cada una, también de las mujeres, que es algo que vivimos hablando sobre la importancia de las mujeres en cada uno de los lugares de decisión, que es lo que creemos que también va a colaborar muchísimo para avanzar, ¿no?, en esto que tiene que ver con la lucha de la igualdad, de la equidad, ¿no?, no es más que eso. Así que, acompañando y estando acá presente como siempre, gracias. Hola, Naticia. Hola, chicas. Sí, por primera vez, este año se habilita la Secretaría de Género en el gremio, en el SOTEBA, de la cual soy responsable, y bueno, acá estamos, junto al observatorio, ocupando un lugar en el observatorio, y acompañando esta lucha, porque precisamente desde la educación podemos brindar las herramientas necesarias para que todo logro, todo avance que necesitemos se efectivice. Más allá de SOTEBA, has participado, digo, anteriormente. Sí, anteriormente formé parte del observatorio, y bueno, este año lo integro desde el SOTEBA. ¡Gracias!